Shabbat Shalom en el nombre de Yahshua Hamashia Le habla su hermano en el Mesías David Walteros a Roed de la comunidad Nebel Shalom Y pues dándole gracias a Yahweh Nuestro Elohim que nos da la oportunidad de salir por estos medios En este tiempo de incertidumbre en medio de este virus y esta pandemia que está surgiendo en nuestro entorno, en nuestro alrededor Pues le damos gracias aún así a Yahweh Nuestro Elohim que nos da la oportunidad de poder salir en estos medios Y aunque sea tener un tipo de comunicación y comunidad y contacto con cada uno de ustedes En este día especial y hermoso de parte de nuestro Elohim conocido como el Shabbat Y pues le doy un gran saludo a toda la comunidad de Nebel Shalom A cada uno de ustedes, a cada una de las familias Que Yahweh Nuestro Elohim lo sea bendiciendo a cada uno de ustedes A la familia Recinos, a la familia Garza, a la familia Guido A la familia Díaz Y a toda la comunidad de la Kejila Nebel Shalom Y a cada uno de ustedes que nos están sintonizando también Si me olvido de alguno de ustedes, por favor perdónenme Pero que Yahweh Nuestro Elohim lo sea bendiciendo en el nombre de Yahshua Hamashia Y pues también le damos toda a Yahweh Nuestro Elohim por la gran salud De recuperación de la familia Guido Le damos toda a Yahweh pues que los ha restaurado O lo está restaurando su salud a cada uno de ellos Pues desafortunadamente lo han pasado un poco difícil Pero a Yahweh pues sabemos que tiene todo bajo control Y que pues nosotros somos sus hijos, amén Y pues este día del Shabbat pues queremos hablar de algo muy importante Que yo creo que es para nosotros los hijos de Yahweh Especialmente nosotros que decimos que somos Talmidim Somos discípulos de Yahshua Hamashia, amén Así que pues toda a cada uno de ustedes una vez más Por estar aquí en sintonía Y a cada una de las familias que nos están sintonizando Toda a la familia Belloso también Perdónenme si me olvidé Pero que Yahweh también lo sea bendiciendo a cada uno de ustedes Y vamos a hacer una tefilá para nosotros poder entrar en materia Y poder ser bendecidos por parte de Yahweh Nuestro Elohim en este día de hoy, amén Vamos a hacer una tefilá para que Yahweh sea tomando control De todo lo que nosotros hagamos en este día de hoy Especialmente con su palabra Abba en el nombre de Yahshua te damos toda a Abinu Malkeino Porque tú has sido bueno con nosotros Nos has bendecido en gran manera a Abinu Malkeino Te doy gracias a Abinu Malkeino Primeramente por la salud a Abinu Malkeino Que tú has brindado Sobre todas las familias de la Kehillat Neves Shalom Y cada uno de mis hermanos que me están escuchando Te doy toda a Abinu Malkeino Gracias a Abinu Malkeino por aquellos que se han sentido mal Y usted lo ha recuperado a Abinu Malkeino Gracias te doy a Abinu Malkeino Y te pido por la salud aún por aquellos Abba Yahweh Que están enfermos en estos días Aquellos que sean de parte de nuestra comunidad Como todos aquellos que nos están sintonizando a Abinu Malkeino Yo te pido en el nombre de Yahshua Hamashia Que seas tú poniendo tu mano de sanidad Seas tú poniendo tu mano Abba Yahweh Sobre su vida, sobre su cuerpo Abinu Malkeino Restaura su vida, restaura su salud Abinu Malkeino En el nombre de Yahshua Hamashia te lo pedimos Seas tú bendiciéndonos Abinu Malkeino Quitando de en medio de nosotros todo temor Todo medio Abinu Malkeino Del cual cause Abba Yahweh Pensamientos y sentimientos negativos Abinu Malkeino Del cual no son de parte de ti Abba Yahweh Yo te pido que seas tú fortaleciendo Abba Yahweh Nuestra mente, nuestros corazones Como también todo nuestro cuerpo Abinu Malkeino Para nosotros poder navegar Abba Yahweh Sobre estos tiempos de incertidumbre Abinu Malkeino En el cual nosotros estamos atravesando Abba Yahweh Así que en el nombre de Yahshua Hamashia te doy Toda Abinu Malkeino Por todo y cada cosa que tú nos has dado Abinu Malkeino Gracias Abba Yahweh porque nos cuida Nos tiene Abba Yahweh En el hueco de tus manos Abinu Malkeino Cuidando de cada uno de nosotros Ahora Abinu Malkeino te pedimos que seas tú Abba Yahweh Por favor abriendo nuestro entendimiento Abriendo nuestras bocas Para que nosotros podamos Abinu Malkeino Entender y comprender de tus escrituras Abinu Malkeino Seas tú hablando tras mí Abba Yahweh Yo simplemente seré un instrumento para ti Abinu Malkeino Que cada palabra que salga sea tu palabra Y no sea mi palabra Abinu Malkeino Y cualquier palabra que salga de mi boca Abba Yahweh Que no sea una palabra adecuada Yo te pido en el nombre de Yahshua Que lo borre de su mente Abinu Malkeino Y que no penetre a su corazón Abba Yahweh Que solamente sean tus palabras Abinu Malkeino De cual penetre a nuestros corazones En este día de hoy En el nombre de Yahshua Hamashia Amén Pues Baruj Hashem Pues vamos a entrar directamente Pues ya en materia Y vamos a ir al libro de Zacarías Les invito que por favor Tengan sus libros Perdón Tengan su Sefer de la Torah Su Tanaj Sus escrituras listas Y pues les invito que esté con nosotros En esta enseñanza Y pues que podamos meditar Y reaccionar en lo que nosotros vamos a hablar hoy Si tienen apuntes Por favor agarre su lápiz Agarre su cuaderno Y pues vamos a estudiar En este día de hoy Vamos a ir todos al libro de Serjayá Zacarías Capítulo 8 Verso 19 Zacarías Capítulo 8 Verso 19 Dice de esta manera Así dice Yahweh Ha-Elión Los días de ayuno De los meses cuarto Quinto Séptimo Y décimo Tiene que ser tiempos buenos Contentamiento Y regocijo Para la casa de Jehudá Y para buenas celebraciones Y ustedes se regocijarán Y amarán la verdad Y el Shalom Amén Así que pues Abba Yahweh Por medio de la boca De Serjayá Nos está hablando Acerca de ciertos ayunos Uno de Que yo creo que Todos lo conocemos Lo que Nos decimos Y nos identificamos Como Como conocedores De las raíces Hebreas Pues Uno de De lo que nos Identificamos Rapidito Pues es el tiempo De Yom Kippur No es cierto Pero como pueden ver También hay otros ayunos Que en el transcurso De la historia Del pueblo de Israel Pues han surgido Y uno de ellos Que hasta el día de hoy Se celebra Y es más Ahoritica en unos días Van Van a celebrar Lo que es Tishaveah Que es el noveno Del quinto mes Eso es lo que significa Tishaveah Simplemente significa El noveno Del quinto mes O el noveno día Del mes de Av Ok Y pues en ese día Ellos ayunan Como también Como en el tiempo De Yom Kippur Pero una de las razones Por el cual ellos Ayunan En el tiempo De Tishaveah Es por ciertas cosas Que ocurrieron En esa En esa temporada De ese día Y de ese mes En el transcurso De la historia De Israel Y pues en el día de hoy En si no quiero hablar De Tishaveah No quiero hablar De que si es bueno Celebrarlo O es malo celebrarlo Lo que yo quiero Es que nosotros Nos enfoquemos Es lo que estaba ocurriendo O sea Una de las razones Por lo cual Nuestros hermanos De la casa de Yjudá Que vamos a A mirar Porque ellos Lo celebran Y conforme a esa razón Nosotros que creemos En Yashua HaMashiah Como nosotros Proceder Ahora que nosotros Tenemos lo que es El Brih HaDashah Lo que son Las La El pacto nuevo Que tenemos nosotros La Torah escrita Dentro de nuestros corazones Y dada a nuestras mentes Y el Ruach HaKodesh De cual nos guía Hacia toda verdad Y si nosotros Tenemos estas dos cosas Pues nosotros No podemos ser De aquellas personas Que resbalan Y un día estamos bien Y otro día estamos mal No funciona De esa manera Yo sé que cada uno De nosotros Pues pasamos cosas difíciles Cada uno de nosotros Pues a veces Atravesamos circunstancias En el transcurso De nuestras vidas Pues que a veces Puede hacer que Haga tambalear Nuestra Emuna Pero nosotros Tenemos que ser De aquellos Que perseveran Hasta el final Y aquellos Que perseveran Hasta el final Dice Yeshua HaMashiach Ellos son los Que hallarán La Yeshua Amén Así que pues El tiempo De Tishbeah De A Aparte de Estas cosas Que ocurrieron Históricamente En esa época O en ese día En específico Dos cosas Que sucedieron En ese día Que nuestros hermanos De la casa Yehuda Han escrito Y históricamente Lo han puesto En sus escritos Es lo que es conocido Como la destrucción Del primer Y el segundo Templo De Israel Amén Aquel templo Que Salomón Edificó Y después Por la conquista De Babilonia Vino la destrucción De ese primer templo Por medio De Babel Por medio De Nabuconocedor Que era rey De Babel Y después Eso ocurrió En el año 586 Antes de la era común Y después Ya años Más adelante En el tiempo Ya después De la muerte Y resurrección De Yeshua Hamashia En el año 70 De la era común Pues vino La destrucción Del segundo Templo Y estas dos Destrucciones Ocurrieron En ese tiempo De Tishbeah O lo que es El quinto mes Del calendario Hebreo De nuestros hermanos De la casa De Yehudah Entonces Nuestros hermanos Para que tengamos Un trasfondo Y un concepto De lo que Nuestros hermanos De la casa De Yehudah Hacen En el tiempo De Tishab Veah Pues ellos Lo que hacen Es que ellos Ayunan En ese día Desde el Anochecer Del día anterior Hasta el anochecer Del otro día Ellos ayunan Completamente Este año En el calendario De ellos Y en el calendario Gregoriano Pues va a ocurrir Ahoritica el miércoles El miércoles en la noche Hasta el atardecer Del jueves En la noche Ok Nuestros hermanos De la casa Y Yehudah Y Yehudah Se lamentan Por la destrucción Del primer Y el segundo Templo Ellos dicen Que el primer Templo fue destruido Por causa De la idolatría Por causa Del derramamiento De sangre Y por causa De la inmoralidad Perdón Por estas tres Por estas tres Causas Fueron que vino La destrucción Del primer Templo Entonces ellos Hacen ayuno Y se lamentan Por esa Por esa destrucción Ok Y ya después De la resurrección 40 años después De la resurrección De Yahshua Hamashia De la muerte Y resurrección De Yahshua Hamashia Pues viene La destrucción Del segundo Templo Y nuestros hermanos De la casa Y Yehudah Dicen que La destrucción Del segundo Templo Fue Por medio Del pecado De lo que Es conocido Como Sinat Jinam Que literalmente Significa Odio Sin Fundamento Ok La palabra Sinat Su raíz Esonen Esa raíz Nosotros la podemos Ubicar En el libro De Levíticos Capítulo 19 Verso 17 Para que nosotros Tengamos Un concepto De 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 esta palabra Sinat Y también De la palabra Jinam Odio sin fundamento Para que tengamos Un concepto Y nosotros Podamos Identificarlo Un poco mejor Y poder comprenderlo Y eso está En Levíticos 19 Verso 17 Donde dice No odiarás O sea No te das Un odio Sin fundamento No odiarás A tu pariente En tu corazón Reprende a tu pariente Pero no Incurras En falta Por su Causa Ok Entonces pues Nuestros hermanos De la casa De Yehudá En el tiempo De Tisha Vea Ellos se Lamentan Y hacen Y hacen Su ayuno Por la destrucción Perdón Del primer Y del segundo Templo Ok A la destrucción Como dije Anteriormente Del primer Templo Ellos dicen Fue por causa De la idolatría La inmoralidad Y el derramamiento De sangre Y el segundo Templo Fue destruido En el año 70 De la era común Por lo que es El Sinat Hinam El Sinat Hinam Lo que es El odio Sin fundamento Pero vamos a mirar Lo que dice El Talmud Porque Después de ahí Yo quiero dar Esta introducción Porque después Vamos a hablar De lo que estaba Ocurriendo En el primer Siglo Y especialmente Con Los eventos Antes de la muerte De Yeshua Hamashia Y lo que Él habló Acerca de esa Destrucción Del segundo Templo Y como nosotros Tenemos que mirar Ese concepto O eso Lo que nos enseñó Yeshua Hamashia Y comenzar a ponerlo Por obra En nuestros días O sea Lo que nosotros Vamos a hablar hoy Es una reflexión Y una meditación En realidad De nuestro proceder ¿Por qué? Porque Desafortunadamente Nosotros Yo creo Y especialmente Lo que es Efraín Y aún también La casa de Yehudá Pues nosotros Nos estamos moviendo En un sistema Tan religioso Que nosotros Glorificamos Más La religión La religiosidad Perdón Que lo que es Un cambio interno Y un proceder Adecuado Delante de los ojos De Yahud Nuestro Elohim Nosotros nos Enfocamos Como ocurría En el primer siglo En el tiempo De Yeshua Hamashia Nos enfocamos Nos enfocamos Más en la religiosidad Si hacemos Actos de caridad Pero nosotros Lo hacemos Egoístamente O porque La gente Nos miren O sea Es obvio Cuando nosotros Miramos En las redes sociales De personas Pues que ponen Sus videos Y ponen Todas estas cosas Ayudando A las personas Pueden ser Que lo hagan Con un corazón Abierto Con un corazón Genuino Y todo Pero También No nos podemos Hacer de la vista gorda Que también Lo hacemos Para que pues Otras personas Nos miren Que estamos Haciendo algo bueno Cuando Abba Yahweh Dice Haz todo en lo secreto Y Abba Yahweh Te va a recompensar En lo abierto Amén Así que pues Eso es lo que Yo siento Y es por eso Que yo Pienso que Que también Con esto Lo del virus Y esta pandemia Pues Abba Yahweh Nos está hablando Nos está llamando Que nosotros Comencemos a voltear Amén Ahoritica Todo esto De esta pandemia Con lo que Que la vacuna Que el chip Que esto Y que lo otro Hermanos Esas son cosas Que en realidad Nosotros no nos tenemos Que perder nuestro tiempo Y en realidad Lo que nosotros Tenemos que mirar Y enfocarnos Es en tener Un cambio genuino Y un proceder adecuado Y si nosotros Caminamos En un proceder adecuado Nosotros miramos Lo que es importante Pues el resto De las cosas Abba Yahweh Dice pues Que serán añadidas Y las otras cosas Pues van a caer Como van a caer Pero como dice el Tejlim Diez mil van a caer En un A mi diestra Diez mil a la otra Pero Abba Yahweh Me mantiene A mi Tranquilo Y en Shalom Y esas son las promesas Que nosotros tenemos Pero como podemos ver Esta pandemia Hermanos Desafortunadamente Ha venido A trastornarnos A cada uno de nosotros Y a meternos a miedo Y pues Desafortunadamente Entre más miedo Tengamos Pues más Este virus Pues nos puede hacer daño Es por eso que en este día de hoy Hermanos Yo les exhorto Que comencemos a caminar En un proceder adecuado Comencemos a guardar A guardar los mandamientos De Abba Yahweh De una forma genuina No religiosamente Y amémonos los unos a los otros Y yo sé Que Abba Yahweh Va a cuidar De su pueblo Porque son promesas Que nosotros Tenemos Pero vamos a mirar Algo en el Talmud De De lo que está hablando Acerca de la destrucción Del segundo templo Y el primer templo También Allá en el En el Talmud En Yomad 9b Dice lo siguiente Están preguntando ¿Por qué fue destruido El primer santuario? Responden Debido a tres cosas malignas Que prevalecieron ahí Idolatría Inmoralidad Derramamiento de sangre Pero ¿Por qué se destruyó El segundo santuario Al ver que en su tiempo Se estaban ocupando De la Torah La observancia De los preceptos Y la práctica De la caridad De la caridad Porque ahí prevalecía El odio sin causa Eso te enseña Que el odio Sin fundamento Se considera Incluso de gravedad Con los tres pecados De idolatría Inmoralidad Y derramamiento De sangre Juntos Entonces Nuestros hermanos De la casa De Yehudá Dicen Que Lo que es El sinar hanim O lo que es El odio sin fundamento Equivale A estos tres Otros pecados Que destruyeron En el primer templo Lo que es La idolatría La inmoralidad Y el derramamiento De sangre Equivale A estos tres Pecados O sea El sinar O el odio sin fundamento Equivale A estos tres pecados Y por eso El segundo templo Fue destruido Aún Cuando ellos Estaban observando El precepto Observando la Torah Y dando A la caridad El odio Prevalecía Ok Pero vamos a ir Un paso más allá Esto es lo que Nuestros hermanos De la casa De Yehuda Hablan Pero nosotros Tenemos que tener En cuenta Que ellos No tienen A Yahshua HaMashiach Ok Ellos Si son mesiánicos Por el hecho De que ellos Creen que Un Mashiach Va a venir Pero ellos No creen Que Yahshua Es el Mashiach Cuando Ustedes Cuando nosotros Cantamos esa canción Animamin Animamin Demunashilema Yo creo Con toda certeza En la venida De Mashiach Pues nosotros Sabemos A quien le estamos Cantando Nuestros hermanos De la casa De Yehuda En realidad Ellos hicieron Esa canción ¿Por qué? Pues Por lo que Está ocurriendo Con Yahshua Pues ellos Le llaman Yahshu Y pues ellos Simplemente Estaban declarando Que yo si Yo creo En la certeza De que Un Mashiach Va a venir No Yahshua Sino un Mashiach Ok Entonces pues ellos No tienen a Yahshua Y nosotros Si tenemos A Yahshua HaMashiach Y el es nuestro Maestro Y el fue El que murió Y a la vez Resucitó Y al resucitar Pues muchos de nosotros Resucitamos con él A una nueva criatura A una verdadera identidad A un verdadero Israel Y si nosotros Miramos más a fondo Lo que es La 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 traducción Literal De 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 estas dos palabras Sinat Jinam Pues nosotros Podemos mirar Que Podemos identificarlo La realidad De por qué El El segundo Templo Perdón Fue destruido Y es que En En hebreos Sinat Jinam Una traducción Literal Lo podemos mirar Con lo Con la palabra Jinam Ok Jinam Ustedes pueden mirar Que la traducieron Como fundamento Pero Jinam Su raíz Es la palabra Hanan O sea Hanan Y ahí sale la palabra Gen Que significa Gracia Entonces en realidad Sinat Jinam Una Traducción Más literal En realidad Significa Un odio Hacia Su Gracia Hacia La misericordia De Yahweh Sebaot Pero Hubo Una persona Que Fue enviada Por medio De Yahweh Sebaot Para Que Él Enseñara La Esencia De la Gracia De Yahweh Sebaot Y este es Yahshua Hamashia Como nosotros Lo podemos ver Allá en el libro De Yohanan Capítulo 1 Verso 17 Dice Yohanan De esta manera Porque la Torah Fue dada Por medio De Moshe La misericordia Y verdad O sea El gen Y verdad Vinieron Por medio De Yahshua Hamashia En ningún momento Aquí está diciendo O está Hablando De que Ya la Torah Caducó O la ley De Moshe Caducó En ningún momento Está hablando De eso Simplemente Está diciendo Que Moshe Trajo la Torah Pero vino Yahshua Hamashia Y elevó Las instrucciones Dentro de esa Torah Para darnos A nosotros Geset Gen Y Verdad Amén Entonces La realidad De la destrucción De la destrucción Del primer templo Si nosotros lo miramos No fue Solo el hecho De que Aunque ellos Se ocupaban De la Torah De los preceptos Y de la caridad Es que El odio Sin fundamento No Fue el rechazo Hacia el ministerio De Yahshua Hamashia Por el cual Vino la destrucción De ese segundo templo Nosotros tenemos Una enseñanza Conocido Donde está El Mishkan Que fue construido En el desierto Y nosotros Podemos mirar Que fue lo que ocurrió Con ese Mishkan Del cual Fue hecho Al modelo De los Shamaim Y a donde Terminó Nosotros Los humanos Y especialmente El pueblo De Israel De Dura Servis No cuidamos Lo que Abayahu Nos da El Mishkan Se convirtió En algo Idólatra Y estuvo En los lugares Altos Que mucho se habla En los reyes Y en el Tanaj Que este rey Lo levantaba Y otro rey Lo destruida Lo destruiva Eso fue lo que ocurrió Con el Mishkan Ahora viene el templo Y ocurre lo mismo Ya se vuelve Una religiosidad Y hasta el día de hoy Nosotros que Caminamos En este mundo Nosotros que conocemos A Yahshua Hamashia Convertimos todos En una religiosidad Y no en un verdadero Caminar y proceder Y es ahí Donde nosotros Tenemos que cambiar Porque para eso Vino Yahshua Hamashia Amén Porque nosotros Pensamos O podemos pensar Como Las personas Que escribieron En el Talmud Acerca de Que falló Que ocurrió Perdón Con la destrucción Del segundo templo Para ellos Ellos estaban Caminando en la Torah Ellos estaban Guardando los preceptos De Abba Yahweh Y ellos estaban Dando a la caridad Son tres pilares Que para ellos Eran muy importantes Del cual Trae Un fundamento A este mundo Con estas tres cosas Pero Es más que eso Hermanos Es más que eso Porque Yahshua Hamashia Le decía Hipócritas A los fariseos Hipócrita No O esa palabra Hipócrita Ni siquiera existe En el idioma Hebreo Los hebreos Tuvieron Que Tomar De una palabra Griega Para poder Identificar Un hipócrita Un hipócrita No es como Nosotros lo conocemos Hoy en día Una persona Que habla De una manera Y después Está hablando De otra manera Detrás de uno No Eso no es Un hipócrita Lo que se estaba Refiriendo En el primer siglo Con un hipócrita Es una persona Que actúa Porque eso es lo que Significa en griego La palabra hipócrita Una persona Que actúa De más Sobre actúa O sea Y eso es lo que Los fariseos Y muchas de las personas Del primer siglo Hacían Actuaban exteriormente Para que las personas Miraran De que eran Piadosos Y es lo mismo Que ocurre En nuestros días Nosotros a veces Actuamos Y ahoritica Que nosotros Tenemos El poder De estos medios Pues podemos Actuar aún más Y poder hacer Nosotros fingir Que somos De una manera Pero Literalmente Y en realidad Podemos ser De otra manera Y esto es lo que Abba Yahweh Odia Y lo que Yahshua Hamashia Vino A destruir Y fue por esta Misma causa Que el segundo Templo Fue destruido ¿Por qué? Porque ya lo que Estaba ocurriendo En el segundo Templo Ya no era Lo correcto Ya ellos Estaban guardando Otro calendario Totalmente Diferente Ellos Expulsaron A los sacerdotes Legítimos Que tenían Que estar ahí Los verdaderos Levitas Y se convirtió En un oficio Político Y eso es lo que Estaba ocurriendo En ese tiempo Y es por eso Que vino La destrucción De ese Segundo Templo No solamente Fue por un Odio Sin fundamento Sino fue por el Rechazo Hacia el ministerio De Yahshua Hamashia Y es por eso Que A Yahshua Hamashia Se le presenta Uno 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 A Sustalmidín Perdón Y allá en Mateo Capítulo 24 Verso 1 Y verso 2 Dice Dice lo siguiente Mientras Yahshua Salía del templo Escucha de donde Estaba saliendo Y se retiraba Sustalmidín Vinieron Y lo llamaron Perdón Y llamaron Su atención Hacia los edificios Hacia cuáles edificios A los edificios Del templo Dice Pero Él le respondió ¿Ven todo esto? Si en verdad Les digo Todos Todos Serán destruidos Ni una sola Piedra Quedará En pie Yahshua Yahshua Y nosotros Y nosotros ya sabemos El contexto Desde el resto De ese capítulo 24 Donde habla Del fin Del mundo Y todos los Acontecimientos Que vienen Que vienen Con esa destrucción Pero si nosotros Nos damos cuenta Ya después Al final Que Él dice Toda la destrucción O todos Los eventos Perdón Que van a ocurrir Hacia esa destrucción Él dice Él dice Pero tenlo por seguro Que esta generación No pasará Hasta que todo esto Ocurra Esa generación Ya murió Entonces ¿De qué estaba hablando Yahshua Hamashia? Él no estaba hablando De algo que va a ocurrir En los días Postreros Él estaba hablando De una era De algo Que ya Caducó Y una nueva era Iba a comenzar ¿Ok? Y este es el concepto De lo que está En Levíticos 24 ¿Ok? Algo que ocurrió Que vino Una destrucción De una era Y el comienzo De otra Era Totalmente Diferente Y esto nosotros Lo podemos mirar Nosotros tenemos Unas enseñanzas Conocidas como Yahshua Maldicia La Higuera Como también otra Que es conocida La parábola De los dos hijos Yo les invito Que ustedes Tomen su tiempo Vayan a nuestro canal De YouTube Y puedan mirar Estas dos enseñanzas Que hablan Más a fondo De todo esto Hoy lo que yo quiero hablar Es para que nosotros Reflexionemos Y meditemos Para que nosotros Comencemos a caminar En un camino Adecuado Para mis hermanos Que van a celebrar Lo que es Lo que es Tishabeah O ese ayuno Hermanos No lo hagan Simplemente porque Vino la destrucción De los templos O porque Quiere ser parte De la mayoría Que están salvando Esto No Si lo vas a hacer Hágalo con conocimiento Si es lo que usted Quiere hacer Pero la realidad De todo esto Es de que Toda esa destrucción Vino Es por falta De conocer A Yahweh Por no guardar Sus mandamientos Por no hacer Las cosas correctas Y nosotros Tenemos que Enmendar eso Enmendarlo En una forma Con un estilo De vida En la cual Nosotros Podamos Ser de agrado Ante Yahweh Nuestro Elohim Así que En el capítulo 24 Se le acerca Néstor Talmidín Se le acerca Perdón Sus Talmidín Y les pregunta Y les dice Que bonito Es todo Que bonito Son estos edificios Y él le responde Como le respondió Si son bonitos Pero En mis palabras Ellos van a ser destruidos Pero antes de que Eso ocurriera Hubo ciertos eventos Anteriormente Del cual Vinieron A concluir Aquí en esta En este capítulo 24 Y también ya después A la muerte y resurrección De Yahshua Hamashia Pero estos eventos Que ocurrieron Anteriormente Son muy importantes Para nosotros Comprender Por qué vino La destrucción De ese segundo templo Y ahora Cuál es nuestra misión Ya que no hay Un templo Vamos a ir A Matityahu Capítulo 21 Verso 7 Yashua Hamashia Le dice A su Talmidín Que ya es el tiempo De volver a Yerushalayim Él manda A algunos De los Talmidín Que vayan A cierto lugar Gritaban Yashua Hamashia Yashua Hamashia Antes de que viniera La celebración De Pesach Fue recibido A gritos Y euforia Con las palabras Hoshiana Hoshiana Que significa Por favor Guárdanos O mejor dicho Por favor Sálvanos Ahora O hijo De David Ellos estaban citando Uno de los Tejilín De El Melek David Del Rey David Que está En Salmos Capítulo 11 8 Versos 25 Y 26 Dice Oh Yahweh Sálvanos Ahora Oh Yahweh Manda Ahora Prosperidad Bendito Es el que Viene En el Nombre De Yahweh Te bendecimos Desde la Casa De Yahweh Matityahu El escritor De este Reporte Nos está Diciendo a Nosotros Y nos está Dejando Saber Y entender Que Yahshua Hamashia Era ese Hijo Ben David Por un Poquito Por un Instante Nomás Israel Pudo Mirar Reconocer Identificar La venida De Mashiach Ben David Pero todos Sabemos Que el vino Como Mashiach Ben Joseph Con una Misión Y cual era Esa misión No solamente De librarlos De una Tiranía De un Imperio Que estaba Sobre ellos Sino que El vino A liberarlos De una Tiranía Interna Del Yacer Hará De esa Inclinación Maligna De esa Vieja naturaleza Que cada uno De nosotros Teníamos Porque ya no Podemos decir Tenemos Teníamos Del cual nos Inclinábamos Hacia la Maldad Y si nosotros Todavía Tenemos Esas Inclinaciones Si a nosotros Todavía Se nos Ha de ser Difícil Ciertas Cosas Es porque Nosotros No estamos Caminando En un Camino Correcto Porque nosotros No nos Estamos alimentando Correctamente No estamos Alimentando El ruaj No estamos Alimentando Nuestro ruaj No estamos Alimentando Nuestra mente No estamos Alimentando Nuestro Caminar No estamos Haciendo Las cosas Correctamente Y nos Estamos Dejando Llevar Por el Afán De este Mundo Por el Afán Que trae Este Mundo Que trae Toda esta Euforia Que nosotros Estamos viviendo En nuestro Tiempo Cuantos De nosotros En realidad En medio De todas Estas noticias Cuantos De nosotros Hemos dejado De mirar Las noticias Cuantos De nosotros Hemos dejado De mirar Cuantos Muertes Hubo Cuantos Infectados Hubo Cuanto Esto Cuanto Lo otro Esto Porque estamos Siendo Bombardeados Pero si Nosotros Camináramos En un Proceder Correcto En un Caminar Correcto No estoy Diciendo Que Actuemos Con Super Prosperidad Y Super Fe Pero si Nosotros Caminamos Correctamente Si nosotros Tenemos En realidad El Brijadashah Esa Torah Dentro De nuestros Corazones Y en nuestra Mente Hermanos Ya nosotros Somos Nueva Criatura El Yeser Harah Ya no Puede Venir Y Influenciarnos A nosotros Hacer Cosas Indebidas Si nosotros Lo estamos Haciendo Hermanos Tenemos Que Tener Cuidado Porque Eso Puede Decir Que Nosotros Estamos Blasfemando Contra El Ruah Hakodesh Que Está En Nosotros Si es Que Está En Nosotros Porque Dice Que El Ruah Hakodesh Nos Guía Hacia Toda Verdad Y Su Palabra Es Verdad Su Misbot Son Verdad No La Kabbalah No El Talmud No Cualquier Otros Mandamientos Externos Su Torah Es Verdad Los Misbot De Abba Yahweh Son Principios Y Esos Principios Yahshua Hamashia Lo Vino A Elevar De Una Manera En La Cual Nosotros No Solamente Caminemos Físicamente Sino Que Caminemos Internamente Porque Todo Comienza Desde Adentro Cuando Dicen No Adulteres No Ases No Solamente Está Hablando De Algo Físico Sino Está Hablando También De Esos Deseos Que Tenemos Internamente Que Cuando Nosotros Estamos Enojados Aunque Exteriormente No Cumplamos Con Aquellas Cosas A veces Malignas Que No Vienen A Nuestra Mente Ya Internamente Nosotros Lo Hemos Hecho Con El Simple Hecho De Decirle Necio A Nuestros Hermanos Con El Simple Hecho De Menospreciar A Nuestros Hermanos Nosotros Ya Nos Hemos Convertido En Asesinos Porque Todo Comienza Internamente Y Yahshua Hamashia Ben Yosef Mashiach Ben Yosef Vino A Hacer Eso Por Nosotros Vinos A Salvarnos De La Tiranía Del Yacer Jalera De Esa Inclinación Maligna Ellos Estaban Esperando A Ese Mashiach Que Los Libraría De Esa Tiranía De Ese Imperio Romano Pero En Realidad Como Nosotros Podemos Ver Y Como Nosotros Acabamos De Leer En El Talmud Donde Dice Que Ellos Supuestamente Estaban Guardando Torah Y Preceptos Y Dando A Caridad Pero En Realidad Hermanos Eso Era Algo Superficial No Había Un Cambio Genuino En El Primer Siglo Hasta Que Vino Yashua Hamashi Comenzó A Enseñar No Solamente A Los Élites De Esa Época Sino También A Todos Aquellos Que Necesitaban Un Cambio En Sus Vidas Como Muchos De Nosotros Donde Hemos Salido Amén Así Que Vamos A Seguir Ya Después De Que Estas Personas Comienzan A Gritar Hoshiana Ben David Ya Cuando Todo Eso Calmó Dice Que Él Entró Al Templo E Hizo Algo Y Esto Lo Podemos Ver En Matiteajo Capítulo 21 Verso 12 Dice Yahshua Entró En Los Terrenos Del Templo Y Echó A Todos Los Que Estaban Negociando Ahí Ambos Los Mercaderes Y Los Compradores Volcó Las Mesas De Los Cambistas De Dinero Y Los Puestos De Los Que Vendían Palomas Entonces Después De Que Le Gritaron Hoshiana Ben David Viene Yahshua Hamashia O sea Quiero Que Miremos Esta Película Las Personas Estaban Gritándole Hoshiana Ben David Estaban Eufórico Estaban Alegre Estaban Contentos Porque Pensaron Que Mashiach Había Venido Y Lo Primero Que Hace Yahshua Hamashia Después De Eso Es Que Va Y Entra Al Templo Donde Están Los Fariseos Donde Están Los Escribas Donde Están Todos Los Elites Religiosos De Esa Época Del Primer Siglo Y Comienza A Volcarles Su Negocio Porque Los Que Estaban Encargados De Esos Negocios Lo Que Brindaban Esos Servicios Eran Los Mismos Elites Religiosos De Ese Templo Y Viene Yahshua Hamashia Y Los Volca Y Comienza A Hacer Todo Este Evento Comienza En Se Enojó Y Comienza A Volcar Y Comienza A Hacer Muchas Otras Cosas Lo Hemos Leído Muchos Se Han Visto Las Películas Y Que Es Lo Que Está Haciendo Yahshua El Ya Está Comenzando Ya Antes De Su Muerte Antes De Que El Le Profetice El Fin De Una Era Asus Talmidín El Ya Comenzó Físicamente A Denunciar A Estos Élites Que Estaban Encargados De La Espiritualidad De Todo El Pueblo De Israel El Prácticamente Le Estaban Diciendo Ustedes Son Unos Hipócritas No Están Haciendo Las Cosas Correctas Y Comían Ser Lo Que Tenía Que Hacer Y Lo Interesante Es Después Lo Se Enoja Y Volcó Todas Las Mesas Dice El Verso 13 21 13 De Matityahu Dice Él les dijo Escrito Está Mi casa Será Llamada Casa De Oración Pero Ustedes La Han Hecho De Ella Una Cueva De Ladrones Yashua Hamashia Estaba Citando Al Profeta Yermiyahu Con Estas Palabras Pero El Contexto De Yermiyahu Ustedes Lo Pueden Leer En Sus Casitas En Jeremías Capítulo 7 Es Acerca De Aquellos Que No Cuidan De Las Viudas De Los Huérfanos Y De Los Extranjeros Aquellos Que Vienen De Lejano Para Adorar A Yahweh Seba Ot Entonces Yashua Hamashia Lo Está Citando Aquí Y Mira Lo Que Dice El Verso 14 Dice Y Se Acercaron A El En El Templo A Donde En El Templo Gente Ciega Y Coja Y El Los Sanó O sea Yahshua Hamashia Comenzó A Cambiar El Aspecto De La Espiritualidad De Israel En Esos Momentos Él Ya Estaba A Punto De Morir Él Ya Estaba Diciéndole A Estos Élites Religiosos De Que Ya Su Fin O Su Era Ya Estaba Viniendo A Un Fin Ya Este Templo Iba A Terminar Ya Estas Religiosidad Y Estos Sacrificios Que No Valen Nada Porque No Lo Hacían De Corazón Eso Ya Iba A Venir A Un Fin Y Una Nueva Era O El Reino De Elohim Iba Comenzar A Entrar Porque El Reino De Los Cielos No Está Ni Allá No Está Ni Aquí Sino Está Dentro De Ustedes Así Que El Reino De Elohim Está En Ustedes Ese Cambio Interno Dentro De Nosotros Eso Es El Reino De Elohim En El Cuál Nosotros Acudimos A Todas Las Regulaciones De Ese Reino Amén Así Que A Pesar De Que Yashua Hamashia Estaba Haciendo Todas Estas Obras Milagrosas En El Templo Que Es Lo Que Ocurre Vienen Los Elites De Ese Primer Siglo Que Estaban Encargados De La Espiritualidad Del Pueblo De Israel Y Comienzan A Decir Lo Siguiente Allá En Matityahu Capítulo 21 Verso 18 Dice A La Mañana Siguiente Perdón Antes De Llegar Ahí Los Kohanim Y Los Elites Comienzan A Divulgar Cómo Matar A Yashua Hamashia Ok Entonces Ellos Están Mirando Todo Lo Que Está Ocurriendo Volcó Sus Mesas O Sea Tiró Su Negocio Al Piso Todas Sus Ganancias Todas Sus Cosas Los Tiró Al Piso Y Encima El Comienza A Sanar A Cojos Ciegos Dentro Del Templo Ya Le Dijeron Hoshiana Ben David Unos Momentos Antes Entonces Ellos Ya Estaban Hartos Y Estaban Planificando Su Muerte Y Después De Que Todo Eso Ocurre Ya Después De Que Ellos Están Hablando Entre Ellos Los Elites Religiosos Al Otro Día En La Mañana Lo Siguiente Ocurre Matiteajo 21 18 Dice A La Mañana Siguiente De Regreso A La Ciudad Yahshua Sintió Hambre Vio Una Higuera Junto Al Camino Y Se A Ella Pero No Encontró En Ella Más Que Hojas Entonces Les Dijo Nunca Más Volverá A Dar Frutos Y Al Instante La Higuera Se Secó Esto Ocurrió Eventos Que Ocurrió De Su Entrada Triunfante Hasta El Momento Que Maldice La Higuera Todo Estaba En La Misma Región Ahí Mismito Al Lado Del Templo Entonces Cuando Está Hablando De La Higuera Está Hablando De Esa Era De Los Élites Que Simplemente Tenía El Hambre Pero No Tenía Nada De Fruto Entonces Yahshua Hamashiah Declara Y Le Dice A Ellos Ya Después De Que Ya Después De Que Yahshua Hamashiah Maldice La Higuera Una Vez Más Yahshua Hamashiah Vuelve Hacia Los Fariseos Vienen Los Fariseos Y Los Fariseos Quieren Tenderle Una Trampa Y Él Le Dice Cierta Cosa Pero Él Lo Voltea Y Le Dice Yo Les Diré De A dónde Viene Mi Autoridad Porque Ellos Le Estaban Preguntando Con qué Autoridad Usted Está Haciendo Todas Estas Cosas Todo Lo Que Ya Ocurrió Con Lo De Hoshiana Con Volcar Con Sanar Todas Estas Cosas Estaban Ocurriendo Y Él Le Dice Con qué Autoridad Ustedes Están Haciendo Esto Y Él Le Dice Yo Les Voy A Que Autoridad Yo Tengo Si Ustedes Me Pueden Contestar Una Cosa Y Es Ahí Donde Él Les Pregunta A Los Élites Religiosos De Esa Época Y A dónde Viene La Tevila De Yohanan O El Bautismo De Yohanan Viene De Los Cielos O Viene De Los Hombres Ellos No Pudieron Contestarle Ellos Dijeron Si Le Decimos Que Viene De Los Hombres Pues Podemos Ser Apedreados Porque Tienen A Yohanan Como Profeta Pero Si Decimos Que Viene De Los Cielos Entonces Le Estamos Dando La Razón A Yashua Hamashia Entonces No Le Pudo Contestar Y Mira Lo Que Yashua Hamashia Le Dice A Ellos Después De Que Ellos No Pudieron Contestarle Yashua Dice En Matiteajo 21 43 Por Eso Les Digo Que Ustedes Se Les Quitará El Reino De Yahweh Y Se Les Dará A Una Tribu Que Producirá Frutos Acuérdense Que Él Acaba De Maldecir La Higuera Esa Higuera No Tenía Frutos Entonces Viene Yashua Hamashia Ocurre Todo Esto Con Los Elites Ellos Quisieron Tenderle Una Trampa Y Dice De A Donde Viene La Tevilá De Yohanan No Le Pudieron Contestar Entonces Él Les Dice Es Por Eso Que Ahora Les Digo Que El Reino De Yahweh Será Quitado De Sus Manos Ya Ellos No Tendrán La Autoridad De Eso Y Pues Ya Nosotros Comenzamos A Mirar En Matityahu Capítulo 22 Donde Podemos Mirar Todo El Capítulo 22 Yahshua Hamashia Pues Prácticamente Revela El Odio Sin fundamento Que ellos Tienen Ya Van al Capítulo 23 Donde Yahshua Hamashia Literalmente Comienza A decirle Hay Pariseos Y escribas Hipócritas Y Y Él Comienza A Decirle Todas Las Cosas Malas Que Ellos Estaban Haciendo En Hebreo Yahshua Hamashia Prácticamente Le Dice Que Literalmente Dice Hay De Ustedes Escribas Y Fariseos Hipócritas Yahshua Comienza A Denunciarlos A Ellos Y Toda Su Maldad Que Ellos Hacen Como Una De Ellas Cuando Dice Ustedes Diezman Esto Diezman Lo Otro Diezman Aquí Pero Ustedes No Cuidan De La Viuda No Cuidan Del Huérfano Cuidan Del Estranjero No Cuidan Del Necesitado Ustedes No Están Ejecutando Lo Que Es La Justicia La Rectitud La Equidad Y Yahweh Sebaot Y A Alguien O Personas Que No Hagan Esas Cosas Hermanos Estamos Mal Porque Dice El Salmo 89 Que La Equidad La Rectitud De Yahweh Es El Fundamento Es La Fundación Del Trono De Yahweh Sebaot Entonces Si Nosotros No Hacemos Lo Que Es La Sedaca O La Sedaca Umishpah Hermanos No Estamos Haciendo Lo Correcto Y Esto Es Lo Que Yahshua Hamashia Le Estaba Denunciando A Los Fariseos Entonces Miremos Los Eventos El Comienza A Entrar A Yerushalayim Triunfando Hoshiana Ben David Hoshiana Ben David Pero Después De Ahí El Comienza A Ejecutar Ciertas Cosas Del Cual Nos Hace Mirar Que El Está Quitando La Autoridad A Los Elites Religiosos De Esa Época Ya Ellos No Iban A Ser Encargados De La Espiritualidad Del Pueblo De Israel Ya No Iban A Ser Basados En El Sistema Levítico Ya No Iba A Ser Basado En El Sistema Del Primero O Segundo Templo Sino Sino Otra Otra Cosa Iba A O O Que Es El Bri Hadashah O Ese Pacto Nuevo Del Cual La Torah De Yahweh Va A Ser Puesta En Nuestros Corazones Dada Nuestras Mentes Y Nosotros Vamos A Tener Una Naturaleza Totalmente Nueva Guiada Por El Ruah Hakodesh Dice En Matityahu Yahshua Hamashia Capítulo 23 Verso 37 Después De Que Él Ya Le Dice A Los Fariseos De Todas Las Cosas Malas Que Ellos Han Hechos Él Va Al Monte De Los Olivos Y Mira Yerushalayim Y Él Declara Las Siguientes Palabras Y Dice Yerushalayim Yerushalayim Tú Matas A Todos Los Profetas Tú Apedreas Aquellos Que Te Son Enviados Cuántas Veces Quise Juntar A Tus Hijos Como La Gallina Junta Sus Pollitos Debajo De Sus Alas Pero Te Negaste Mira Yahweh Está Abandonando Tu Casa Estamos Mirando Lo Que Está Diciendo Mira Yahweh Está Abandonando Tu Casa Dejándola Desolada Pues Te Digo Desde Ahora Tú No Me Verás Otra Vez Hasta Que Digas Baruj Habá Beshem Yahweh Cuando Nosotros Miramos Esas Palabras Baruj Habá Beshem Yahweh Nosotros Estamos Pensando En Un Tiempo Futuro En Un Tiempo De Tiempos Postreros Pero Si Nosotros Miramos La Traducción Literal De Baruj Habá Baruj Habá Literalmente Significa Como Bienvenido Bendito El Que Ya Ha Venido Baruj Habá Beshem Adonai Cuando Nosotros Decimos Baruj Habá O Cuando Le damos La Bienvenida A Alguien No Le damos La Bienvenida Desde Que Está Viniendo Lejos No Le estamos Dando La Bienvenida Desde Que Está En La Esquina Del Otro Lado Y Ya Les Estamos Gritando Baruj Baruj Habá No Nosotros Decimos Baruj Habá Desde El Momento Que Ellos Ya Entran A Tu Hogar Y Tú Le das La Bienvenida Abre Las Puertas Le Dice Baruj Habá Bienvenido A Este Tu Humilde Hogar Entonces Cuando Nosotros Dedicamos Perdón Declaramos Es porque Ya Ha Entrado Porque El Reino De Yahweh No Está Ni Allá Ni Aquí Sino Está Dentro De Ti Dentro De Mi Hermanos Amén Entonces Mira Lo Que Dijo Yahshua Hamashia Cuando Él Estaba En El Monte De Los Olivos Dice Que Abba Yahweh Abandonará Su Casa Dejándola Desolada Ahora Nosotros Podemos Comprender Y Entender Que Cuando Se Le Ya En El Capítulo 24 Cuando Se Para Con Sus Talmidín Dice Que Él Estaba Ahí Cerca Del Templo Todo Esto Ocurrió Ahí Cerca Del Templo En Yerushalayim Él Estaba En La Región Del Templo Y Dice Y Saliendo Yahshua Y Saliendo Yahshua Esta Es La Versión Textual De La Biblia La Biblia Textual Dice Y Saliendo Yahshua Se Iba Del Templo Cuando Sus Disípulos Se Acercaron Para Mostrarle Las Edificaciones Del Templo Tomando Entonces La Palabra Él Les Dijo Veis Todas Estas Cosas De Cierto Os Digo De Ningún Modo Quedará Aquí Piedra Sobre Piedra Que No Sea Totalmente Derribada Entonces Después De Miramos Aquí Al Final Que Yahshua Hamashia Le Declara A Ellos El Fin De Una Era Todo Lo Que Ocurrió Él Ya Volcó Las Mesas Maldijo La Higuera Le Dijo A Los Fariseos De Todas Las Cosas Negativas Que Ellos Estaban Haciendo Y Ya Les Dice A Sus Tal Midim Mira Ustedes Están Mirando Todo Esto Bonito Este Templo Esta Una De Las Maravillas De Las Siete Maravillas Del Mundo Pues No Quedará Ninguna Piedra Sobre Piedra Todo Esto Será Destruido Porque El Fin De Una Era Ocurrirá Y Comienza Él A Decir Todas Las Cosas Que Van A Ocurrir Antes O Durante La Destrucción De Ese Templo Y Él Ya Declara El Final De Cierto Esta Generación No Pasará Hasta Que Todo Esto Ocurre Entonces Todo Eso Ocurrió El Templo Se Destruyó Muchos De Nosotros El Día De Hoy Vamos A Algunos Celebrarán Lo Que Es Tish Vea Vea Pero En realidad Estás Entendiendo Lo Que Estás Tú Celebrando Nuestros Hermanos De La Casa Y Judá No Tienen A Mashiach O Yashua Como Mashiach Por Qué Vas Ayunar Por Qué Te Vas A Lamentar Nuestros Hermanos De La Casa Yashua Dicen Que En Ese Día No Tienen Que Hacer Nada Permitido Con Alegría Pero Cuando Nos Hablan En Zacarías Yahweh Nos Dice Que Esos Días Serán Días De Alegría Aún El Día De Yom Kippur Por Qué Porque La Salvación Llegó A Nosotros Porque Él Caducó Pero Una Nueva Era Surgió Donde Ya No Van A Ser Templos Hechos A Mano Sino Templos Del Ruah Hakodesh Que Somos Nosotros Mismos Hermanos Yahshua Continuó Hablándole A Sus Talmidín De Todo Lo Que Iba A Corrir En Los Últimos Tiempos O Lo Que Nosotros Conocemos Como El Ahari Hayamin Pero Usted Y yo Comprendemos Qué Significa Los Días Postreros Nosotros Lo Miramos Como Tiempos Venideros Tiempos Que Van A Corrir En El Futuro Nosotros Como Con Esto Con Lo De La Pandemia Y Este Virus Nosotros Ya Estamos Buscando Cosas Que Nos Puedan Identificar Con Esos Últimos Tiempos Pero Hermanos Esos Últimos Tiempos Llegaron En El Momento Que Yahshua Hamashia Murió Y Volvió A Resucitar En El Momento Que El Templo Fue Destruido Una Era Terminó Y Una Nueva Era Comenzó A Surgir Yahshua Hamashia Hablaba De Los Últimos Días O A Harijayamin Como También Shaul Hablaba De Los A Harijayamin Y Todos Los Otros Talmidín Hablaban De Harijayamin Todos Ellos Estaban Pensando Que Ya El Mundo Venidero Iba A Venir Pero Ya Pasado Dos mil Años Y No Ha Llegado Y Nosotros Seguimos Diciendo Como Harijayamin O Los Últimos O Postreros Días Como Tiempos Futuros Pero En Realidad El Harijayamin Simplemente Es Una Era Lo Que En Realidad Ocurrió Hermanos En Ese Primer Siglo Con La Destrucción Del Templo Es Que La Era De Esos Elites O De Ese Sistema Religioso Del Cual No Ayudaba Espiritualmente Al Pueblo De Israel Caducó Y Entró La Era De Al Harijayamin O De Los Tiempos Postreros Donde Un Pacto Será Hecho Con Ya No Será Escrita En Piedra Sino Será Escrita En Nuestros Corazones Y Nuestra Mente Donde Tendremos El Ruah Hakodesh Que Nos Limpiará De Todo Y Encima Nos Guiará Hacia Toda Verdad Esa Esa La Era De Al Harijayamin Profetizado Por Muchos De Los Talmidim Profetizado También Por Muchos De Los Profetas Como Podemos Mirar En El Libro De Los Hebreos Capítulo 1 Verso 2 El Autor Del Libro De Los Hebreos Dice Pero Ahora No está Hablando Del Tiempo Futuro Pasado Sino Está Hablando En El Presente El Que Está Escribiendo Este Libro Dice Pero Ahora En El Harijayamin Él Nos Ha Hablado Por Medio De Su Hijo A Quien Ha Constituido Dueño De Todo Y Por Medio De Él Creó El Universo Como Podemos Mirar El Autor Del Libro De Los Hebreos Está Diciendo Que El Harijayamin No Es En Si Un Tiempo Futuro Sino Está Hablando De Que Es Un Tiempo Ahora Una Nueva Era Comenzó En El Momento Que Ese Templo Fue Destruido Como Nosotros Lo Podemos Identificar Por Medio De El El Libro De De Barín Capítulo Cuatro Verso Treinta Y Con Ese Concepto En Mente Hermanos Quiero Que Leamos Esto El Concepto De Que El Harijayamin No Es Algo Futuro Que Va A Ocurrir En Un Tiempo Futuro Que Va A Ocurrir Aquí A Diez Quince Veinte Cuarenta Quien Sabe Cuantos Años No Harijayamin Es Una Era Que Comenzó Hemos Hecho Teshuvah Mira lo Que Dice Deuteronomios Capítulo Cuatro Verso Treinta En La Aflicción De Ustedes Cuando Todas Las Cosas Hayan Caído Sobre Ustedes El Ajarit Hayamin Ustedes Regresarán A Yahweh Está Hablando Del Tiempo De Yahshua El Tiempo Donde Esa Vieja Era Caducará Y Una Nueva Era Surgirá Donde El Pueblo Comenzará A Ser Un Verdadero Teshuvah Una Teshuvah Interna No Algo Superficial No Algo Ficticio No Algo Religioso Se Algo Genuino Dice En La Aflicción De Ustedes Cuando Todas Las Cosas Hayan Caído Sobre Ustedes En El Ajarit Hayamin Ustedes Regresarán A Yahweh Y Escucharán Lo Que Él Dice Porque Yahweh Su Elohim Es Un Elohim Misericordioso Él No Les Fallará Ni Lo Destruirá Ni Se Olvidará Del Pacto Con Sus Padres El Cual Juró A Ellos Entonces De Que Tenemos De Temer Hermanos De Un Virus De Una Pandemia De Un Que Te Pueden Infiltrar Hermanos Ya Estamos En Los Últimos Tiempos La Pregunta Es ¿Has Hecho Teshuvah? ¿Has Dejado Que El Bri Hadashah Se Implantado En Tu Corazón Dado En Tu Mente ¿En Verdad Caminas Y Es Influenciado Por Medio Del Ruach Hakodesh? Son Preguntas Que No Tenemos Que Hacer La Debilidad Todavía Me Sigue Manipulando Guiándome Hacia Cosas Que No Son En Realidad De Abba Estoy Cogiendo Estoy Entre Dos Aguas Si Nos Sentimos Así Hermanos Yo Creo Que Este Es El Tiempo De Regresar Allá No Es El Tiempo De Estar Miedoso Por Cosas Que Puedan O No Puedan O Corrir Hay Cosas Que No Tenemos Control Pero Hay Alguien Quien Si Lo Tiene Lo Único Que Usted Y Yo Tenemos Control Es Nuestra Obediencia Hacia Yahu Nuestro Elohim Lo Único Que Nosotros Tenemos Control Es Cómo Nosotros Podemos Proceder En Nuestro Caminar De Hoy En Adelante La Pregunta Es Somos Valiente Para Hacerlos Hermanos Yo Les Exhorto Ustedes Que En Estos Momentos Pueden Tomar Regreso Un Tiempo De Volver Hermanos No Lo Mire Como Simplemente Un Ayuno Si Es Lo Que Ustedes Quieren Hacer Y Quieren Celebrarlo Y Guardarlo Bien Puedan Pero Lo Más Importante Es La Teshuvah Ayahu Eso Ya Caducó Una Nueva Era Surgió Y Esa Era Trae La Verdadera Torah ¿Y cuál Es la Verdadera Torah La Que Fue Dada En El Monte Sinaí A Moshe Que No Fue Adulterada Por Manos De Hombre Que No Fue Reemplazada Por Dogmas De Hombre La Verdadera Torah Que Está En Tu Corazón Y Está En Tu Mente Si Así Lo Deseas Que Ya Un Estro Elohim Nos Bendiga En Este Día De Shabbat Lo Que Quede Hermanos De Este Día De Shabbat Disfrútenlo Con Su Familia Disfrútenlo Al Máximo No Tenga Miedo De Las Cosas Que Tú No Puedes Controlar Déjale Eso A Abba Yahweh Que Él Tiene Todo Bajo Control Y Si Usted Y Yo Estamos Caminando Correctamente Hermanos Vamos A Ser Bendecidos Aún En Medio De La Tempestad Aún Si Somos Afligidos Por Nos Acerquemos Más A Yahweh Nos Acerquemos Más A Nuestro Elohim Acerquémonos Más A Su Torah Acerquémonos Más Al Verdadero Llamado Que Es Guardar La Torah A Como Mashiach La Guardó Que Yahweh Nuestro Elohim Los Bendiga Que Tengan Un Lindo Resto De Este Día De Shabbat En El Nombre De Yahshua Hamashia Amén